Y me voy a poner de pie, porque también la amamos, y también la amamos, y me voy a poner de pie, está guapa, me copa, está muy linda vestida, un saquito hermoso que me parece que se lo me va a banguear, me parece que me lo quedo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la señora, Gladys Flores Guanté. Hola. Vamos Gladys. Aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, muy contenta de estar. Ay, de quechó, ¿eh? Ah, ¿viste? Y vine bailando, ¿te acuerdas? Siempre me echan, pero bueno, no importa. ¿Dónde me siento? Pero nos pueden enseñar. Me encanta tu saco. ¿Te gusta? ¿Viste qué lindo? Me encanta, me encanta. No, a mí no me voy a tener una gamba, me lo pongo. Imagina. En un brazo me lo pongo. Pero qué lindo brazo con un saco. Bueno, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muy contenta. Estoy laburando mucho, así que... Mucho. Sí, la verdad que sí. Bueno, Lío sabe que nosotros nos encontramos siempre para... No me hagan hablar de las cosas que hacen ustedes dos. Tremendo. La gente se va a enterar en algún momento. No, la gente... ¿Yo te puedo decir algo, Maju? La gente, cuando vamos a los restaurantes, nos miran porque no nos pueden creer lo que me hace este hombre. ¿Vos te hago? Están totalmente locos. Si alguno sigue al IVA, a Gladys, suben unos videos que realmente es esto que no está bien de la cabeza, así. Pobre esta gente. ¿No les han prohibido la entrada? No, la gente nos mira como si no... La casa se restora el derecho de admisión. No los ven llegar y cierran la puertita. Pasás calor escondido, Pecoraro, Gladys. Por la calle corriente, me levanta, me tira, ¿no? Vos no sabés, me mete mano, ¿no? ¡No! ¡No lo permites! ¡No lo permites! ¡Y si esta semana te toca a vos! Yo trato acá, trato, trato que meta mano. No quiero saber más. La tía es más reservada para hablar. Sí, sí, es genial lo que estás haciendo con la Nathalie. El personaje de Christine Lagarde, la del Fondo de Monterio Internacional, es espectacular. La verdad es que estoy muy contenta porque tiene mucha repercusión en la calle. Vos no tenés idea. ¡Ay, sacate una foto! Recién venía de un shopping que fui a buscar un pulóver. Y por favor, sacate una fotito. Pero empezaste haciendo a la piba primero, ¿no? A Patricia Bullrich. Sí, a Patricia Bullrich. Y después a Alicia Kirchner. Pero quedó ahora a Lagarde porque todo el lado está... es furor. Le digo la verdad que es furor. La verdad que le comentaba el otro día al director Luisito Barros y también a la productora y al autor también. Y le decía, mirá, es una cosa de loco, es una pegada total. No, es que la gente, mirá que la gente común no conocía a Christine Lagarde. Primero que el physique du rôle está igual. Y segundo, la forma que hablás, todo tipo fina francesa, le sale igual, está igual. Es que aparte tiene que ver con... Viste que las cosas con humor entran desde otro lugar. Y se entienden desde otro lugar. Y los guiones, ¿cómo surgen? Y los guiones, bueno, junto con el director y Grusconi, que es el autor. Y te dejan meter cosas, tenés libertades. Y el director permite, el director sí, es muy permite. ¿Sugeristas, sí? Sí, a veces sí, pero Luisito tiene muy claro lo que hace. ¿Lo del canto lo sugeriste vos? Sí, algunas cositas sí. ¿Cómo era y cómo es? Bueno, no importa, es calla, es calla, es calla. Es que... Es bravo este. Pero yo, algunas cositas por ahí, le digo al director, ¿qué te parece Luis esto? Está bueno, no, o esto no, o esto sí, pero no conmigo, con todo. No, lo van armando. Y los chicas también. Vos sos una mina muy querida. ¿Cómo te sentís en el rol de la gente mediática? Mediático porque trabaja en el medio, como dice Moria, por eso es mediático. Que está rozando la pelea o que opina, que opina de todo. Porque hay una pelea entre Flor de la B y la nata, y vos sos amigo de los dos. Laburás con la nata y laburaste con Flor de la B. ¿Cómo tomaste eso? ¿Dónde te quedás? No, mira, la vez pasada fuimos con Florencia, fuimos a trabajar. Este, estuvimos en, espérate, en La Plata. Y en La Plata, bueno, más o menos, me digo, dejate de joderle. Digo, no sé lo que es el gordo, es un sol. Me va a enojada ella. Digo, me vas a ver que no tenés ningún problema, le digo, nada, le digo. Vas a ver que va a estar todo bien. Y no, y ella viste que se quedó, pero yo... O sea, fuiste la verdadera mediadora, fuiste vos. No sé si fui la mediadora, pero yo le dije a Florencia. Le dejate de jorobar, le digo, no sabés lo que es el gordo, es un milino. ¿Por qué se enoja tanto, Flor? Ah, eso preguntáselo a ella, porque yo no estoy en alguna pelea, no estoy con ella. Pero vos la conocés mucho. Sí, la conozco, pero Florencia, bueno, ahora estamos laburando en algunas cositas, estamos haciendo, pero ella viste que es así. ¿Y vos, Gray, qué pensás de los dichos de la nata? ¿De qué? Bueno, que Flor no es mujer. Pero es un gran show, el gordo es lo más. Es un show, es un show. Y aparte es un rey inteligente el tipo, eso no sabés lo que es. Pero qué busca, el rebote, porque le pega a Marley, le pega a Florencia de la B, se la agarra con lo del momento a la nata. Me parece que le gusta un poco, por eso decías vos también que es un showman. No, pero no tiene mala onda, no tiene para divino con todo. Yo, por ejemplo, veo los domingos a veces cuando me toca ir y es un tipazo, es un generoso. La verdad que yo estoy pero muy conforme, muy agradecida también. Se trabaja bien con él. Se trabaja muy bien con él, aparte nunca te va a decir nada. Es un tipazo, la verdad que... Y vos que laburás con él, no es la primera vez, porque ya el año pasado estuviste con los artistas K, que a veces se ponen, viste, hay un grupo de artistas que son muy K. ¿Tuviste algún conflicto, alguna reyerta, así que te hayas peleado, que te hayan insultado por trabajar con la nata, por los personajes que haces? Para nada. Nada, no, yo todos los quiero un montón, los conozco, a la mayoría los conozco. Pero viste que algunos no pueden separar, y si estás de este lado o del otro, fuiste. Bueno, no, pero eso es una cosa horrible, porque la verdad que uno está trabajando, ¿me entiendes? Sí, tal cual. Yo puedo tener mi ideología, pero cada uno, viste, yo nada, si vos sos K, y bueno, yo te quiero, por más que seas K. ¿Qué me importa? ¿Entendés? Se voy a querer igual. Claro, si vos tenemos que discutir, bueno, discutiré. ¿Y vos tenés una ideología puntual? ¿Tenía? ¿Sí, la contás, lo manifestás o queda en vos eso? No, queda en mí. Sí, pero la tenés, tenés definido. Sí, por supuesto, obvio. Y cuando Flor de la V dijo que la nata recibía sobres de este gobierno, por no criticarlo, bueno, que después Jorge le hace el juicio. Bueno, ¿qué le dijiste a Flor? Es que yo no estaba enterada de todo esto. Ah, no te habías enterado. En el auto, cuando nosotros nos fuimos, este, y no sabía que había pasado. Pero, no, pero no hizo mucho hincapié, ella tampoco, es de pelearse, por ahí se pelea así, pero no es, no es, Florencia no es tan... Ahí no se calienta en el momento, después se olvida, después prescribe rápido. Sí, lo que pasa es que viste, bueno, qué sé yo, no sé, de repente yo al lío también le puedo decir, escúchame, tarado, ¿qué me dijiste? Pero nosotros somos amigos y tenemos mucha confianza, y nos hemos peleado y podemos discutir por cosas, pero somos amigos. Pero no es la primera vez que la nata le pega a Flor. Digo, ¿no crees que está como ensañado con ella? De alguna manera, no, es un show del momento. ¿Es buen compañero de trabajo? ¿Quién? La nata. Totalmente. ¿Es un... ¿Paga bien? No, mentira, no me tenés que contestar. No, no, yo no voy a decir números, pero Gladys peleó muy bien su participación. Sí, con Gladys es una figura, el único que falta es que no le manda bien. Muy bien. Pero es buen compañero, es generoso al aire. Muy generoso, totalmente generoso. Es un tipazo. Bueno, eso es importante decirlo también. Yo lo admiro, porque ojo que Flor ha tenido muchas críticas en ese sentido. Sí, muchas. Flor de la V tuvo problemas con Gianola, con Scarpino, tuvo con Jay Mamón problemas. Con Lizzie, bueno, con Lizzie Tagliani ahora. Con Lizzie Tagliani también, que también, viste, fueron a ese conflicto de no deberías hacer humor con el género, con lo que cuesta, ta, 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 y Lizzie... Yo vine acá para que vos hables mal de mi amiga. Te vas a defender. Te voy a defender, así que no te voy a permitir. No te lo voy a permitir. Nadia, se me suma lo más. Es mi amiga, no te lo voy a permitir. No, pero digo que vos sos buena amiga, vos bancás. ¿Qué te parece? Muchos años. Pero yo la banco, porque es mi amiga. ¿Y a Lizzie la bancás o no? Y también, pero lo que pasa es que mi amiga es Florencia. Yo me puedo pelear con Florencia, podemos estar distanciada, por ahí no nos vemos, nos reputeamos, pero siempre hay un gran vínculo. Bueno, pero uno con los amigos. Yo todavía no fui al programa y me llamaron un montón de veces. Sí, pero uno con los amigos tiene... Y además Flor defiende lo que está perfecto, que es quién es ella. Me parece perfecto. En ese sentido, me iba a parecer perfecto. De todas las chicas trans, bueno, y fundamentalmente de Lizzie, las que hablaron mal de Flor. Flor, no sé, siempre le dan algún, le tiran como un dardo. ¿Quién es? Sí, todas las de la farándula que le tiran como un dardo a Flor porque dicen que no se asume como trans o no sé, sino que ella cree que es mujer. Viste que siempre le salen con eso, aunque realmente no es un tema que le interesa a la gente. No, no, no. Estarás a 200 años eso. Eso me parece que ya es antiguo. Sí. Estamos open mind. No, hay que hablar ya nadie. Es tan antiguo hablar de eso. Ay, espectacular. ¿Se ocupa? Sí, todo el tiempo. Sí, sí. Va con los chicos acá para allá. Eso no te lo puedo decir porque yo estoy... Pero la ves pendiente. Sí, totalmente. Aparte, mira, mira, él me muestra el videíto. Él me lo dice mamá y esto. No, no. Gladys, sí. El deseo que siempre quiso. ¿Y los chicos cuánto años tienen? ¿Quién? Los chicos de Claudio. Siete, de 26, siete, pues son como el mío. Ah, qué grandes. Gladys, y vos además de estar con la nata y eso, tenés tu salida laboral que te la generás vos cuando por ahí no estás en alguna obra, que es salir a hacer teatro. Sí, obvio. Estoy, por ejemplo, me estoy insertando, me llaman para insertarme en las... En, digamos... En distintos espectáculos que ya están montados. Y también estoy con mi unipersonal que estuve ahora el sábado en San Fernando, localidad desagotada, así que les mando un beso a toda la gente de San Fernando, porque fue increíble. Más de trescientos y pico de entradas, todas vendidas. Qué bueno. Qué bueno. Yo quiero pedir públicamente, porque es algo que nosotros necesitamos, queremos a Gladys, Flor y Monti en el bailando. Sí, sí, perdóname que no te lo consulté, pero necesito a Zulma con Marcelo, chiquillos. Por favor, necesito. Te pido disculpas, yo no sé si vos tenías otros planes, si habías hablado con otra gente para laburar. Yo necesito a Zulma con Tinelli. Ay, que ver si a ella le gustaría, te gustaría. A mí siempre, yo a Marcelo le agradezco todo lo que tengo. Ese amor de Zulma y Tinelli, que lo acosaba a Tinelli, Zulma, ahí lo acosó. Zulma, ex de Tinelli, es una gran acosadora, lo hemos visto. Pero con él, con él, con él, en su vida. Ay, por favor, él, le extraño mucho a Zulma. Vos sabés que la gente, cuando voy al teatro, así que hago el personaje, de repente... Perdón, que yo no te senté, pero te... No, no, me digo, quiero que vuelva a Zulma al bailar. Sí, a mí me gusta, me gusta, Marcelo es un gran, un gran, pero un gran showman. Te prepara todo el... Te prepara todo, para que no te lo... Ahora, en el teatro te piden a Zulma, ¿eh? En el teatro decías recién, te piden a Zulma, y te piden a los personajes. En la intimidad, ¿te han pedido personajes? No, lo he hecho yo, en una policía. ¿A quién? ¿A Zulma o a quién? Es que de la nada, hizo Zulma de Tinelli. No, no, fui, digo, y me empecé, viste, nada, una incertación, digamos, sexual, entonces me vestí, por la cama, pinchando, pero no, eso fue mucho. Y la viola. Qué gracia. Sí. Y cuando se habla de Tinelli político, Tinelli presidente, ¿lo ves? ¿Pensás que es un disparate? ¿Pensás que es un juego? ¿Lo votarías? Yo lo voto. ¿Lo voto? Sí. Aparte que yo lo adoro. Bueno, una, no, pero separemos las cosas. Lo adorás como persona, como amigo, qué sé yo, como qué. Es un tipo muy inteligente, es el número uno, chico. Y como presidente puede ser un buen presidente. Es el número uno. Es el número uno. Pero como conductor de televisión, empresario televisivo, de ahí a manejar un país. Y lo han hecho tanto. ¿Y por qué no? Bueno, a ver, 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 a ver. ¿Por qué me voy? Sí. Pero hablás, miráte. Trump y Berlusconi, empresario televisivo, presidente de Estados Unidos. Bueno, también, pero lo ves, lo votás, ya dijiste, lo votaría. Yo lo voto, ¿por qué no? Sí. Mi nombre es votariño porque es un tipo muy inteligente, sabe a dónde va, ¿entendés? ¿Pensás que es un juego o que va a ir en serio por esto? No, yo pienso que va a ir en serio. ¿Sí? ¿Vos creés que la gente que está, bueno, harta de la corrupción acá y harta de la inflación de Macri puede llegar en el futuro a votar a Marcelo? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Pero vos creés que Marcelo quiere finalmente ser candidato el año que viene o que está jugando un poquito ahora? Y yo no sé lo que él quiere, pero a mí me parece que tiene todas las condiciones para poder hacerlo. Es un buen momento para vos. Para mí es un buen momento y aparte, viste, como lo que está pasando, algo nuevo para que, ¿no? Tiene que armar equipo, le falta equipo. Sí, bueno, tiene que armar equipo. Tiene que ver con él. El Chato Prado, creo. No. El Chato Prado, pero bueno. El Chato y el Chato. No los queremos en el gabinete al Chato y a Jope sigan laburando en la tele. No, no se ha gobernado. No, 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 no. Lo amo el Chato. Son buenos jefes, Chato y Jope, con Dabope, cuando te encontrán. Sí, yo tuve una reunión hace poquito con Ezequiel, así que... Sí, te volvé al bailar. Ezequiel Corvo, ¿para qué? Para teatro. Pero no, para teatro, para teatro, para teatro. No, qué momento para teatro. No, tenés que hacer, porque es a dupleta. Me gusta. Y de lo mismo. Estoy muy contenta y feliz con... No, obvio que estás con la Nata. Pero es el mismo canal, podrías hacer tranquilamente las dos cosas. Sí, sí, a mí me encantaría. Bueno, la Nata y Florencia son del mismo grupo y se mataron, así que eso que tiene que... Bueno, pero eso es otro... No, pero eso es el mío por una cuestión laboral. ¿Y qué te pareció cuando la Nata dijo que Tinelli no servía ni para presidente un consorcio? Ah, no, no lo escuché eso. Ah, sí, dijo eso. Sí, lo mató. Dijo que no quería... ¡Claria, no te estábamos! No me la jugás por nadie, querida. Déjala tranquila. Yo grabo los viernes. Yo grabo los viernes. Esto salió el viernes con este mar. Te dejá de joder. Me voy de gira. Y a veces los domingos... ¿Ustedes que se van de gira? ¿Qué? No, de dos. Y me dicen, se fue de gira. De gira en teatro. Estoy con Marcelito Josette. Estoy me fui a Mendoza, a Núquén. ¿Qué hacen en el Josette? A Núquén, a Los Casinos, me fui a este... A todos lados, a La Rioja, que le mando un beso grande a toda la gente de La Rioja también. Ahora creo que me toca hasta acá, a Catamar. Viste, varios lugares, con Florencia. Nos vamos a Neuquén, ahora el 20 de octubre también. Escuchame, Floripa, ¿quién te gusta de humorista, así de par tuyo? ¿Quién te gusta? ¿De las mujeres? Porque no hay muchas. De las mujeres a mí me gusta Betiana Blum. Ay, qué genial. León Normanzo. Ay, qué genial. Son mis ídolas, chicos. Y de los humoristas imitadores, ¿qué hay? De los imitadores, bueno, me gusta Mareque. Ah, Mareque. Me gusta mucho, Mareque, me gusta mucho, es un capo Mareque. Después, este, Cristian también. Laurita, que está haciendo unos personajes. Ay, qué genial. Está barra. Laurita Bruni. Laura Bruni. Laurita Bruni, me gusta. La hace Cristina, genial. Hace Cristina, muy bien. Y después tenemos también Javier, que hace muchos personajes. ¿Fátima, te gusta? Me encanta. ¿Y Martín Bossi? Me, bueno. Number one, para mí es el número uno. Me encanta, ¿no? Me encanta, me encanta. Quiero mandar un beso a Cristian, porque siempre puedo... Cristian, te mandame un beso. Cristian Rey, le mando un beso que me deja todo. Mira, recién vengo de la pela. Vivo de él, re lindo color. Así que también, ¿viste qué lindo que va a hacer? Bueno, Cristian, te mandame un beso. Estaba Cecilia, Ceciliani estaba ahí. Ah, está bien, Cristian, ahí claro que se hace el color de la edad. ¿Y no le preguntaste si fue la que nos bajó a Mariano Martínez? No, que yo ya sabía. Chico, déjate joderla. Por favor. Sí, dice. ¿Quién te hinchacó? Sí, y a mi veterinario que me cuida, a mi Martita. Ahí está, hermosa Martita. Martita, manda un beso a Martita. Y un beso a gente de Mar del Plata, de todos lados. Porque van de Plata y que ellas de por todos lados. Los domingos con la nata. Queremos a Gladys Contine, que vuelva, a Bulma, que extraña a su marido. Bueno, y nos vemos pronto. Gracias, gracias. Un aplauso enorme para Gladys. Bueno, venite cuando quieras. Nosotros estamos acá, eh. Venite cuando quieras.